¡Largaron! El premio Life for Sale, carrera con puntaje para la serie Rocha de Plata Senio, rápidamente asume la vanguardia por el lado de la pista al 2 por fuera en pareja al 12. Entre ambos que hay el 7, habría adaptarse el 13, el 4, más abierto el 9, el 11, el 6, el 8, el 1, el 13A, cierra la marcha del 13, dejan atrás los mil metros, y ahora el 12 por fuera con dos cuerpos de ventaja sobre el 2 y el 4, que rápido salen a buscarlo, también lo hace el número 7, más abierto el 9, el cuerpo y medio que hay el 3, al pescuezo el 11, a tres cuerpos y medio lo hace el número 1, por fuera el 6, más atrás el 8, el 13A y el 13, mitad de codo se trenzan en lucha, el 4, el 12, el 12 con el 4, cabeza a cabeza, ahora pequeña la ventaja para el 4, vuelve a la carga por el lado y te da pista el 3, abierto el 7, cuerpo y medio el 2, a dos cuerpos quedan el 9, el 11, el 1, el 6, el 8, 13A y 13 se aprestan, abandonan el código y van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, el 4 como puntero a media cancha, ahora con dos cuerpos y medio ventaja sobre el 12, por dentro se filtra el 2, más atrás el 3, descuenta los últimos 300, siempre el 4 al frente, tres cuerpos, la ventaja sobre el 2, que rápido lo sale a buscar por dentro, más atrás el 12, del fondo la carga el 3, el 7, muy abierto el 1, 150 metros para el disco, el número 4 mantiene ventajas sobre el 2, el 2, el 1, el 7, el 3, el 6, van en busca del disco, el número 4 se acorre con el triunfo asegurado, con ventajas apreciables sobre el 2, a varios cuerpos, el 1, el 6 y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.